Además, él es uno de los precursores también del cine generado en provincias. Él es también una de las personas que ha comenzado a hacer películas de manera básicamente autogestionaria. Y también porque su cine es un cine absolutamente personal. Es un cine que no sigue las convenciones del mainstream, digamos. Sino básicamente es un cine que muestra un universo personal e intransferible, por llamarlo de alguna manera. Es un universo en donde hay temas muy recurrentes. Temas, por ejemplo, el misticismo. Temas como, por ejemplo, la violencia sexual, etcétera, etcétera. Y él ha continuado con sus preocupaciones a lo largo de muchos marcos genéricos. Es decir, él ha podido hacer películas como, por ejemplo, Mi Crimen al Desnudo. Y luego películas religiosas como las que ha hecho en Bolivia. Y jamás ha traicionado su propio mundo interno. Quería decir, además, que el maestro Leonía Cegarra ha sido también objeto de homenajes en Lima. Incluso tiene una casa-museo. La casa-museo de Leonía Cegarra Uceda, auspiciada por el talentosísimo artista plástico Fernando Gutiérrez. Y en un caso particular, José Carlos Irioyen y yo hemos escrito un libro que se llama Crimen en Psicobelia y Minifaldas, que fue presentado en este mismo lugar ayer. Y donde también le rendimos homenaje al maestro. Ahora vamos a ver, apenas acabe esta mesa, su última película. Su última película, por lo que sabemos, es también una película única. Una película que yo sepa es el primer autobiopic. No solamente peruano, sino quizás del cine. Habría que, no sé, dentro de mi experiencia cinematográfica, no conozco otro. Y en todo caso, quería decir que, bueno, que para mí es un placer, es un honor. Y que también, bueno, es un homenaje personal al maestro. Que, bueno, es un artista a quien yo he estado investigando desde hace muchos años. He buscado sus películas. Muchas de ellas son inencontrables. Y, bueno, espero, en todo caso, que disfruten conversando con el maestro y también viendo la película, que veremos apenas acá de esta mesa. Y, bueno, muchas gracias. Fuertes las palmas. Fuertes las palmas para Carlos Torres Rotondo. A continuación, tenemos las palabras del señor José Carlos Irigoyen, a quien recibimos con fuertes aplausos. Buenas tardes. Yo creo que, para hablar del maestro Leonidas Segarra, tenemos que tener en cuenta una trayectoria que está cerca a los 50 años de extensión temporal. Creo que es un autor que tiene un mérito insoslayable. A ver, a pesar de todos los obstáculos, de todos los problemas que tiene hacer cine en un país como este, a ver, logrado hacer algo que, no solamente porque son muchas películas podemos llamar una obra, sino porque es una obra en sí, debido a que tiene el mínimo, lo mínimo que se espera de un autor, dar la imagen de un mundo personal. ¿A qué me refiero con un mundo personal? Me refiero a la necesidad de un autor de expresar todas las obsesiones, todas las experiencias y lo que se llaman, digamos, los demonios personales que tiene una persona que se dedica a cualquier manifestación artística. Eso se nota en su primera película, de Nueva la Vida, de 1973. Una película en la que, como ya ha dicho Carlos, la obsesión sexual, la violencia sexual, la marginalidad, el mundo rural, la experiencia religiosa o mística se ven presentes. Y esto va a ocurrir en todas sus películas, hasta la fecha. Algunas, incluso en las que esto no parece ser evidente, o no parece ser un tema argumental, se trasluce, se evidencia en ciertos personajes, en ciertos diálogos, en ciertas imágenes que son, no voy a decir repetitivas, pero sí constantes en las películas que el maestro Lolita Segarra ha elaborado en las últimas cuatro o cinco décadas. Existe también en ella una visión, un factor que era raro en el cine peruano en los primeros, en los años en que la obra de Segarra surgió, que es el humor. Al igual que la literatura peruana, desde entonces el humor era un factor, digamos, secundario y menospreciado por los autores. En el cine se da igual. Recordemos que cuando salió el humor de la vida, las películas que marcaban la pauta eran las errores de Godoy, como la muralla verde o el espejismo, que tienen, sin duda, varios valores importantes, entre ellos la calidad técnica, el virtuosismo expresivo, pero que son películas solemnes y totalmente, digamos, serias, totalmente de una solemnidad casi conventual. Las películas de Segarra desde el principio tenían un humor, algunos podrán decir voluntario, otros involuntarios, yo creo que tienen de ambas, pero creo que también eso es una de las cosas que hacen de su obra interesante. Ha sido una obra muy criticada. Eso lo sabe el señor Segarra, lo sé yo también. Sabemos todos los que tenemos un conocimiento de la crítica del Perú. Creo que muchas de esas críticas son injustas. Creo que muchas de esas críticas se deben a una visión bastante solemne y bastante esquemática de lo que debe ser el cine. Creo que tiene también, creo que tiene ciertos méritos muy importantes que comparte con otras cinematografías. No conozco de cinematografía que no tenga un actor de serie B. Pues ya que se precie esa serie compleja, en México, por ejemplo, o en Estados Unidos abundan los directores de serie B. Aquí el primero que puso la primera piedra fue el señor Segarra. Esto, por supuesto, le costó muchas incomprensiones y recién 40 años después ha podido gozar de cierta gente que ha rescatado su obra y que encima la busca muchas veces sin poder encontrarla porque muchas de sus películas están perdidas. Pero lo que se ha podido rescatar, no sé, lo se evidencia lo que comencé explicando, una visión del mundo bastante personal, original y que muchas veces es cruzada hasta las últimas consecuencias. Y eso de por sí ya es valorable. No estoy de acuerdo tanto en que Segarra, hay audio del mainstream. Estoy completamente de acuerdo en realidad. Yo creo que muchas de sus películas sí lo buscan. Creo que, por ejemplo, películas como El Siete Pecados Capitales o El Salmo Muerto quieren inscribirse en una línea de humor de hoyo popular que se dio muy en vogue en los años 80 y hasta mediados de los 90 cuando este fue sustituido por el humor proveniente de La Chicha. Tengo la impresión de que sus dos películas humorísticas, o más voluntariamente humorísticas que son El Siete Pecados Capitales y que son El Salmo Muerto, son dos películas que se pliegan a esta tendencia y que no son simplemente sketch humorísticos, como alguna vez Ricardo Bedoya las escribió, sino también partes de este corpus, de esta obra, en la cual lo grotesco, en lo cual lo sexual, en lo cual la crítica conservadora hacia la sexualidad, porque también algo hay de eso en la obra de Segarra, se da constantemente. Por todo ello, por todo eso que he expresado, me parece que la obra de Segarra es importante. Me parece que no se puede entender la historia del cine peruano sin estudiarla. Y creo que es bueno que por fin la crítica y los nuevos críticos se hayan dado cuenta de ello. Por eso es un honor estar aquí en esta mesa hoy y los invito también a ver la película que recibirá unos minutos. Muchas gracias. Fuertes los aplausos para José Carlos Grigoyen. Seguidamente tenemos las palabras del señor Leonidas Segarra, que es la persona que estamos homenajeando el día de hoy. Lo recibimos con fuertes palmas. Muchas gracias por el homenaje aquí que me brinda la prestigiosa Universidad San Agustín. Y quisiera empezar este diálogo con ustedes haciéndoles una pregunta, ¿no? Me habían solicitado si puede haber una película para las nueve de la noche. Yo filmé una producción en Bolivia que batió récords en todo Bolivia. Fue la película, la cuarta película más taquillera del año. La Virgen de Copacabana, su historia y sus milagros. Yo sé que mucha gente va al santuario de Copacabana a ver la procesión, a rezarle a la Virgen, llevan vehículos, llevan todo tipo de cosas para ser bendecidas. Entonces yo creo que sería muy conveniente, desde mi punto de vista, ¿no? Proyectar esa película acá en Arequipa en calidad de primicia. Primicia porque se ha exhibido en otras zonas, pero no acá en Arequipa. A ver, levante la mano a los que están de acuerdo con la proyección de la película. La Virgen de Copacabana, su historia y sus milagros a las nueve de la noche. O prefiere Medez al desnudo. Por eso, levante la mano a ver. Tengo 14 largometrajes filmados a lo largo y ancho de muchos países. Por ejemplo, 300 millas en busca de mamá en la frontera de Brasil, Perú y Bolivia. Dos niños que buscan a su madre a lo largo de la selva de los países, como digo, de Perú, Brasil y Bolivia, sufriendo todas las inclemencias del clima, del hambre, el frío. También es otra de las candidatas. A ver, ¿quién prefiere 300 millas en busca de mamá? Parece que la Virgen de Copacabana se lleva los méritos. También podemos proyectar Poseída por el Diablo. Una mujer es hechizada, es embrujada, es poseída por el Diablo, hasta ser curada, rescatada mediante un maestro que la salva. A ver, esa película, ¿a quién le gustaría verla? También tengo la copia acá. Nuevamente, Virgen de Copacabana. A ver, ¿quiénes están de acuerdo? ¿Qué dices, Oscar? Bueno, entonces, esta noche estaremos viendo 2012, Virgen de Copacabana. Como prácticamente la Virgen de Copacabana salva al mundo el 2012. Muy bien, también quiero invitarlos de todo corazón a que vean mi última película, Elegí Arequipa, porque creo que es la ciudad que me está abriendo las puertas de par en par. Verán mi historia al desnudo, como desde que estaba ya en el vientre de mi madre, mis enemigos estaban al acecho para no verme nacer. Cómo logré enfrentarme a la vida desde niño, desde muy pequeño, ocho años, doce años. Cómo fui discriminado, cruel, cruda y drásticamente hasta por mi propia familia, en la universidad, en el colegio, en las distintas fases de mi vida y cómo tuve la fuerza moral para seguir adelante y llegar a filmar catorce largometrajes. También queremos, al menos quiero no quedarme dentro de las catorce películas que he hecho, quiero seguir adelante. Y un tema que está en tapete, que está justamente en nuestra intención de hacer, es la Virgen de Chapi. Por eso me acompaña y pido un aplauso para él. El mago del dibujo animado y el cine de ficción, Pedro Vivas. Un cariñoso aplauso para él. El cine moderno no se puede concebir si no hay efectos especiales, si no hay animación, es una cosa insulsa, muerta. Tiene que crearse algo que refleje la creatividad del mundo andino nacional. Y nada menos que Pedro Vivas, creo que la persona indicada por su conocimiento, su talento, ha sido premiado en varios países y es un honor tenerlo aquí conmigo. Pero realmente queremos sacar adelante. ¿Quién quisiera haber hecho la película Virgen de Chapi? Es la patrona de Arequipa y creo que se merece una película. Su historia, si yo como peruano he firmado a la Virgen de Copacabana, la Virgen de Urcupiña, Virgen María y los niños pobres, ¿por qué no puedo hacer una película en mi propio país sobre la Virgen de Chapi? A ver nuevamente, ¿quiénes están de acuerdo? ¡La Virgen de Chapi al cine! ¿Irían a verla en el multicine, en alguna de las salas grandes, esa película? Esperamos mover todos los resortes para que se haga realidad ese proyecto y contamos con que cuando se haga, estén en el cine viendo esa película. Es maravillosa la Virgen de Chapi, es muy milagrosa. Yo creo que son primas hermanas con la Virgen de Copacabana y dará mucho que hablar también la película, igual que lo dio en su momento, la Virgen de Copacabana, la cual podrán ver esta noche completamente gratis, gracias al entusiasmo aquí de los amigos de la UNSA y de la Feria del Libro, octavo Festival del Libro. ¿Qué otra pregunta? Me gustaría que me consulten, me pregunten, entrar a un diálogo con ustedes, a ver, ¿qué me tendría que preguntar usted? Ante todo, felicitaciones, ¿no? Por su presencia, ¿no? Muchas gracias. Y quisiera decirle, por favor, señor Leonidas, ¿qué opción tiene uno de poder contar con sus películas para verlo en la casa, en las familias? ¿En cine, pues, lo tiene grabado, en DVD, para la venta? Mire, realmente haber hecho cine para mi persona ha sido casi milagroso. Llegar a 14 largometrajes ha sido una proeza que yo mismo admiro y creo que por eso es justo que me hagan este homenaje. 14 largometrajes, soy el director peruano más prolífico que más películas ha hecho. Soy el primer director en el mundo que se ha atrevido a filmar su propia vida de manera descarnada, de manera sin tapujos, mostrando crudamente, ustedes van a ver la crudeza con la cual presento mi vida, presento cómo mi madre muere víctima de los brujos, los hechiceros, cómo la matan implacablemente, no solamente a mi madre, a mi abuela, a mi hermano mayor, a mi padre, y a mí me quisieron matar varias veces. Eso van a ver en la película, van a ver cómo fui discriminado por mi propia familia. Y no me detuve, llegué a firmar en Hollywood. ¿Quién de los directores peruanos ha filmado en Hollywood? ¿Quién ha creado un laboratorio color en épocas que ni existía el cine acá en el Perú? Prácticamente yo fui condejillo de indias en Hollywood para hacer posible el cine digital. Transferí cuatro películas de video a 35 milímetros. Yo mismo me asombro cómo he logrado tantas cosas. Fui considerado entre los 70 empresarios más importantes del mundo por haber hecho esta hazaña. Entonces creo que ese reconocimiento lo tengo merecido. Hay que ser menos humildes, pero creo que también no hay que ser egoístas con uno mismo. Muchas gracias a ti, hermano, porque has abierto un poco los ojos a los organizadores. Gracias a ti también. Gracias, Coco. Gracias, estimado hermano. Que han hecho posible este homenaje. Y espero que mis películas, así como la Virgen de Urcupiña, que se proyectó ayer a la mañana, muchos niños salieron llorando. Muchos espectadores me dijeron, me ha conmovido hasta las lágrimas. De nuevo a la vida, también ayer se llenó el auditorio a las 7 de la noche. Por eso espero que hoy nos acompañen. Para ver la película, apenas terminado este homenaje, estaremos viendo la película Atrapados por el Demonio en Primicia Mundial, porque no se proyectará hasta después de acá de Arequipa. Quizás en primer lugar sea Bolivia, sea Puno, sea Juliaca, pero primero vamos a empezar mostrando a ustedes con ocasión de esta gran feria. Muchas gracias, Arequipa. Les tengo el agradecimiento eterno por este gran honor y estaremos pronto embarcados en la Virgen de Chapi. Fuertes las palmas para el director de cine, Leonidas Segarra. La señorita Yanet Hermosa, en representación del octavo festival, va a hacer entrega de un reconocimiento para la trayectoria del señor Leonidas Segarra. Fuertes las palmas para la trayectoria del señor Leonidas en esta lucha incansable por hacer que la industria del cine peruano siga adelante. En diez minutos vamos a empezar la proyección a las personas que todavía no tienen su entrada. Va a ser en las salas de audiovisuales de la UNSA. Es el estreno de la película Atrapados por el Demonio. Es el estreno mundial de esta película que ha sido grabada en Bolivia. La película fue totalmente filmada en Lima, Lima, Perú, y cuenta con la actuación del actor que personifica a Leonidas Segarra en Asumari. Prácticamente uno de los actores principales, Carlos René Rabines, la actuación estelar de la señorita Mariana Liquitaya de Bolivia, quien personifica a mi recordada e inolvidable madre, cuando era muy niño, hace un papel maravilloso, le va a conmover, le va a hacer reír, le va a hacer llorar. Queremos que nos den su opinión para ver si la película merece entrar al mercado de Lima, de Bolivia, para ver si la película vale la pena. Esa es mi intención acá, hacer un focus group y ver si realmente la película tiene los valores para poder entrar a plazas grandes. Hacemos la extensiva de la invitación nuevamente para, en diez minutos, empezar ya con el estreno de Atrapados por el Demonio. Nuevamente agradecemos la presencia de Carlos Torres, de José Carlos Ligoyen y de Leonidas Segarra. La dirección es calle San Agustín 110 en el segundo piso. Calle San Agustín 106 en el segundo piso. La sala de audiovisuales de la Universidad Nacional de San Agustín, a media cuadra de la Plaza de Armas. Quedan todos invitados. ¿De repente le pueden dar alguna contraseña para que puedan entrar? Claro, sí, sí, ya les han dado. Sí, el ingreso es completamente libre. No se cobrará un solo centavo. Es con ocasión de esta feria que se dieron para esta función. Realmente se evitarán de pagar cuando se exhiba la película oficialmente. Nuevamente, muchas gracias al público presente. Despedimos esta actividad con fuertes aplausos y esperamos tenerlos a todos ustedes en otra nueva edición del Festival del Libro. Gracias. A ver, un aplauso para la filmación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!